Lisette González Vargas, alcaldesa local de Bosa. Bueno, alcaldesa, ¿qué beneficios va a traer este complejo de atención judicial para las localidades de Bosa? Bueno, el Centro Integral de Justicia hará parte de ese equipamiento de nuestra localidad que nos van a garantizar la percepción de seguridad positiva en la zona. Esta zona especialmente hace parte de la jurisdicción del CAI de Metrovivienda y las quejas frecuentes de la comunidad es la falta de respuesta oportuna por parte de las autoridades de policía que estamos buscando generar mayor cobertura, mayor presencia institucional en gran parte del territorio. Es lo que se busca y se espera cuando estos espacios sean entregados. Alcaldesa, ¿se han reunido con la comunidad? ¿Han logrado limar esas asperezas que se presentaron hace ya un año cuando se reunieron ustedes con los líderes de aquí en la localidad? Bueno, en compañía del IDEPAT se han estado realizando unas mesas de trabajo con diferentes temas y servicios sociales que quiere la comunidad porque adicional de la construcción del Centro Integral de Justicia, la comunidad espera la respuesta a otros temas ambientales, de espacio público, de venta informal. La idea fue generar ese tipo de mesas de trabajo y generar compromisos reales y darle respuesta a la comunidad en el marco de las competencias de cada institución que participa en estas mesas.